Vamos a hablar de la litosis. De la litosis, que es verdad que mucha gente cree que es un problema, pero que es un problema meramente, digamos, estético, de alguna manera. Pero no lo es. Es un síntoma, un síntoma que detrás puede haber enfermedades. La palabra litosis se acuñó casi hace ya 100 años. Estamos hablando del año 1921 en Estados Unidos. Un colutorio fue, los creadores de un colutorio, fueron los primeros que pusieron la palabra alitosis. Es una palabra que viene del latín. Alito, que es aire, es el aire que exhalamos. Y osis es un prefigo que significa que algo está mal. Entonces, nuestro aliente está mal, es el aliento. Eso es lo que significa la palabra alitosis. Como digo, acuñada en el año 1921 en España, en España se calcula que hay en torno entre 8 y 9 millones de personas que tienen problemas de alitosis. Bueno, y esto, ¿cómo lo saben? Yo a mí estas estadísticas me encantan. Porque normalmente, una, hay mucha gente que tiene alitosis y no se... Yo no sé si no se da cuenta, pero bueno, no se puede dar cuenta. Luego, es verdad que, en fin, uno no va por la vida apuntando. ¿Haciendo usted alitosis? Pues sí, apuntándose. A mí este tipo de estadísticas siempre me llama mucho la atención. Porque tendrán su razón de ser, pero ¿cómo se hacen? Es un problema... Todo hay que averiguarlo. Es un problema serio. Es un problema serio porque, además, genera a veces rechazo de la sociedad. Si tú te das cuenta que alguien se retira de ti a metro y medio, piensa que algún problema podemos tener. Habitualmente, quien se da cuenta es la persona que convive con quien tiene alitosis. La pareja, fundamentalmente. Lo que pasa es que, a veces, la pareja no se atreve por pudor, por vergüenza. No se atreve a decir, oye, que te canta el aliento. Vaya confianza ahí en la pareja. Sí, es cierto, ¿no? Entonces, eso es lo primero. La persona más allegada es la que le diría. Oye, vamos a ir al médico. Vamos a ver qué problema tienes. Porque detrás de la alitosis, como tú bien planteabas, hay muchos trastornos, hay muchas circunstancias que nos llevan a la alitosis. Lo importante es consultarlo y solucionar el problema que, en la mayoría de los casos, por no decir en el 100% de los casos, averiguando la causa, eso tiene solución. Y luego decías, ¿cómo sabemos que tenemos alitosis? Hay un método muy curioso. Es un método muy curioso. Tú coges tu mano, el tuyo cerrado. Sacas tu lengüecita. Te pasas la lengua... Por la mano. Por la mano. Bueno, luego te hueles. Y si hay un mal olor, es que tienes un problema de alitosis. Porque la lengua también es uno de los motivos por los cuales se produce alitosis. Pero de todo esto, si te parece, él íbamos a hablar con el doctor Jonas Núñez, responsable de la unidad de alitosis del Centro Médico Quirúrgico de Enfermedades Digestivas. Y yo creo que nos va a aclarar muchas cuestiones y cómo tratar, sobre todo, el problema de la alitosis. Muy bien, doctor Núñez. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, estábamos hablando de que la alitosis es un síntoma, digamos, de un montón de enfermedades y siempre se tiende a pensar que son enfermedades que tienen que ver, digamos, con la boca, con el estado de la dentadura, en fin, con una higiene más o menos buena. Pero, en realidad, lo que hay detrás de la alitosis son 80 o más de 80 enfermedades que me imagino que la mayoría de ellas tendrán que ver con el aparato digestivo, aunque no sé si todas. Bien, realmente hay más de 80 situaciones que pueden desencadenar mal aliento o alitosis. Algunas son fisiológicas, no se puede considerar una enfermedad. Por ejemplo, he comido demasiado ajo o cebolla y cualquier ser humano, digamos, al cabo de unas horas acaba por exhalar un aliento alterado. Pero sí que existen enfermedades cuya señal o síntoma puede realmente ser el mal aliento. Es verdad que a lo largo de los años, con el tema de los avances a nivel de odontología, de periodoncia, aquellas que son las causas bucales, orales, son las más fácilmente diagnosticadas y también una mayor conciencia por parte de la población, hace con que la proporción de causas bucales haya disminuido a lo largo de los años. Entonces, sí, en nuestra consulta acabamos de recibir más pacientes cuyas causas no son de origen de la boca. Las causas digestivas tienen algún protagonismo, claro, sobre todo en sociedades más avanzadas, porque cuyas personas, cuya comunidad, la gente va al dentista dos veces al año, tienen un muy buen índice de higiene oral. Entonces, sí, pero también hay causas de otorrinolaringología, de medicina interna, hay realmente bastantes enfermedades que pueden desencadenar. El secreto es el diagnóstico de la causa. Claro que no. Eli, hola, buenos días. Eli nos planteaba, o me planteaba, nada más comenzar el programa, cómo podemos saber si una persona tiene un problema de halitosis. Entonces, existen aparatos para medir el aliento, los hay incluso individuales, la gente se los puede comprar, luego existe el Alimeter y luego existe la comatrografía gaseosa. ¿Cuál de ellos es el más fiable y con cuál podemos hacer el diagnóstico? Bien, hasta la fecha han sido descubiertos más de 3.000 compuestos volátiles o 3.000 gases que pueden existir en el aliento humano. Sí que es verdad que hay unos aparatitos individuales, pero esos solo miden dos o tres gases. Por lo tanto, si una persona padece de mal aliento, cuya causa o cuya presencia es otro gas, entonces esos aparatos no sirven. Realmente hay los comatógrafos gaseosos, como bien has dicho, y también existen las narices electrónicas. Eso sí, en nuestra unidad son realmente los aparatos que indican todos los gases que están presentes en el aliento de una persona. Y a través de la identificación de esos gases, resulta bastante más simple poder localizar cuál es el origen del problema. Ahora, las personas que están en casa y que nos están escuchando, la forma más fácil de saber si hay mal aliento o no, es realmente preguntar, como has dicho muy bien al principio, a la pareja, a una persona de confianza. Porque vamos a ver, la definición de mal aliento o halitosis es una alteración del aliento que terceros perciben. O sea, hay una emisión de gases y las narices humanas que están alrededor lo notan. Significa que sobrepasa el lineal de la percepción olfactiva humana. Quizás para un perro todos tenemos mal aliento, pero para un ser humano no. Entonces una persona que está con nosotros por lo menos dos o tres veces a la semana, porque hay padrones de halitosis que son variables. Hay gente que tiene halitosis todo el momento y otros que a veces. Una persona de confianza que sabemos que va a ser sincera, que nos dice la verdad. Y que claro, cuando la nariz funcione, esa es la forma más eficaz de saber si uno padece o no de mal aliento y si se justifica buscar a un experto para tratarlo. Claro, porque esto que dice usted es muy importante, lo de buscar un experto para tratarlo, porque lo inmediato, si alguien te dice que tienes mal aliento, es intentar enmascararlo o intentar eliminarlo a base de colutorios, de sprays de menta, de caramelitos, de masticar perejil, todo ese tipo de cosas. Esto puede ser un error grave, porque si está enmascarando una enfermedad, desde el momento en que quitamos el síntoma, estamos descuidando la enfermedad, ¿no? Sí, exactamente. Pero bien, hay que reconocer que a día de hoy esos aparatos existen en muy pocos centros en España y, por ejemplo, reconozco que una persona que viva en un pueblo, en las afueras, la primera cosa que hace, si se nota mal aliento, es buscar un dentista, un odontólogo. Realmente las causas más frecuentes todavía aún son de boca. Pero sí, si la causa no es detectada y si no es diagnosticada, hay que buscar un experto y realmente hay que hacer esas pruebas más avanzadas para saber realmente qué está pasando. Bueno, entre los orígenes más frecuentes que tengo yo aquí, que pueden provocar halitosis, hay algunos, bueno, que parecen de cajón. Pero hay otros bastante curiosos. Por ejemplo, los piercings en la lengua, ¿esto puede ser, esto puede provocar una halitosis? Bien, no es una situación muy frecuente. Pero cuando hay infección asociada, que a veces pasa, sí, hay bacterias proteolípticas que actúan en esos tratos orgánicos y producen esos compuestos de mahogos. Y podemos decir incluso que una enfermedad como puede ser la diabetes u otras enfermedades metabólicas, cuando se descompensan, cuando hay cuadros de aumento de glucosa muy alta, o al revés, cuadros de hipoglucemia, aparece un aliento extraño, un mal olor, en una palabra. Por lo tanto, también puede indicar que detrás hay una enfermedad, ¿no? Sí, hay alientos muy característicos. A nivel hospitalario nos damos cuenta con bastante frecuencia. El aliento del diabético descompensado es un aliento a manzana, digamos, un aliento dulce. El aliento, por ejemplo, de una persona con una enfermedad de riñón grave, es un aliento que se llama urémico, un aliento a orina. También hay aliento a pudrido, muy fuerte en casos de problemas de hígado. Una oclusión intestinal puede dar un aliento a heces. Por tanto, hay alientes que nuestra nariz humana consigue realmente detectar y asociar con algo. Y consigue casi hacer el diagnóstico. Doctor, ¿por qué el estrés o la ansiedad o la depresión provocan mal aliento? Bien, el estrés y la ansiedad generan, a través del sistema nervioso autónomo, una reacción en todos los otros seres humanos, que es la sequedad de boca. Por tanto, una persona cuando habla en público, todos tienen el vaso con agua al lado, no porque sufra de una deshidratación fulminante, pero una reacción del sistema nervioso autónomo es la disminución del flujo salival. Entonces, la saliva humana, cuando evapora, huele un poquito mal. Si nosotros ponemos un poco de saliva sobre nuestra piel y resecamos, hay un ligerito olor, que en personas con mal aliento huele más. Entonces, una persona cuando se le reseca la boca, de repente, hay la volatilización de sus olores. Y hay unas proteínas aminadas en la saliva de las personas con mal aliento, que tienen unos nombres en español muy curiosos, cadaverina y putresina. Esas proteínas se vuelven volátiles, se vuelven gases. Y al ser gases, las narices humanas alrededor sí que detectan ese mal olor. Doctor, ¿en qué momento hay que decirle a una persona que tiene alitosis? Es decir, hay situaciones puntuales donde la gente, hombre, pues a veces tiene mal aliento. Estoy pensando en el momento de despertarse, si uno ha dormido mucho más y ronca, por ejemplo, o si ha tenido una mala digestión. Pero, ¿en qué momento uno tiene que pensar que quien está a su lado y tiene mal aliento tiene que mirárselo? Bien, yo creo que decir a otra persona que tiene mal aliento es obligación de la familia más cercana y de los amigos más cercanos. Aquellos que tienen un contacto frecuente con esa persona y que saben discernir si ha sido una situación muy, muy puntual o si es algo que pasa a menudo. Hay que decirlo, claro, con privacidad, hay que intentar evitar decirlo en público, hay que decirlo con cariño, con amor, y hay que también decir que hay solución para el problema. Y esa solución pasa realmente por un diagnóstico médico y por un tratamiento médico. Ese es el tema fundamental, yo creo, y la conclusión que tenemos que sacar. Una vez que sabemos que ya tenemos un problema de alitosis, es acudir al especialista que busque la causa, que las causas, como hemos dicho, son muy, muy variadas. Y una vez, doctor Núñez, que hemos hecho el diagnóstico, ¿podemos decir que prácticamente en el 100% de los casos podemos solucionar el problema? Sí, pacientes que ven en ambulatorio, en nuestro centro, básicamente todos encuentran la solución. Los casos difíciles de diagnosticar es cuando la alitosis es un señal o síntoma número 10 o número 12 de un paciente con acirrosis hepática con problemas de riñón muy graves. Pero eso no es la persona típica que aparentemente está bien y tiene mal riento. Por eso sí, se puede afirmar que básicamente todas las causas sí tienen solución. Muy bien, pues doctor Jonas Núñez, responsable de la unidad de alitosis del Centro Médico-Quirúrgico de Enfermedades Digestivas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima.